La cosa nostra se viste de gala. El podcast Regalón de los Martes se vino con camas y petacas a la primera Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales para transmitir desde el escenario Gabriela Mistral en el Zócalo de Recoleta para Chile y el mundo. Quizás es un buen momento para estar haciendo el podcast desde la Feria del Libro porque mucho pensamiento hay que ponerle a los tiempos que vive nuestro país. Pasó una semana intensa donde el asesinato de un carabinero terminó de cerrar cualquier atisbo de crítica a leyes y facultades excepcionales para el uso de pistolas y metralletas. Aprobado, decretado y promulgado. Y se acabó la discusión. Y entre medio, un lapsus de una gran periodista sirve de excusa perfecta para que la maquinaria institucional de la censura y el buen comportamiento comience a funcionar. ¿Qué será lo relevante y qué es lo accesorio de la semana que acaba de pasar? Hora de averiguarlo con Fernando Paulsen, Alejandra Matus, Darío Quiroga y Alberto Mayol a toda pantalla en esta edición especial de La Cosa Nostra desde la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales. De la carabinera Rita Olivares y después del carabinero Daniel Palma se establecen sucesos políticos pero que probablemente escapan nuevamente a ni a una crónica roja ni a una crónica política. Hay algo más. Me parece que quienes estamos acá lo hemos sentido así. Hay algo más que está pasando y que tiene varias capas. Entonces, la primera pregunta... ¿Técnicos hubieran estado a cargo de mujeres? Estarían diciendo, oh, qué tonta, no sabe de... Oh, no sabe, esta niña no sabe. ¿Cómo pueden poner a una mujer a cargo del tema técnico? Pero como son hombres, bueno... No lo saben. Tenemos paciencia, tenemos paciencia. No hay ninguna manera de resolver estos problemas que no sea con más policías y con menos derechos. Y se presenta el caso como que si fuera que a un lado están los defensores de los derechos humanos como igual defensores de la delincuencia, y al otro lado los defensores del orden, la paz, la estabilidad y, por supuesto, personas que con sentido práctico y patriótico estiman que los derechos humanos son un maximalismo imposible de abordar. Y creo que lo que ha pasado es que ese modo de pensar ha inundado toda la política sin contrapeso. Y en esa inundación se ha perdido también la defensa de cosas básicas, como para qué nos organizamos en democracia. ¿Para qué sirve la libertad de expresión? ¿Puede o no puede una autoridad pública vetar a una periodista en un acto de entregar información pública? El Estado somos todos. Los impuestos de los carabineros los pagan personas de todo tipo de pensamiento político. Lo pagan también los inmigrantes cuando compran pan, porque el IVA es el impuesto prevalente, que paga el 50% de los costos del Estado, pero sin embargo aparece o se acepta, no es que aparezca, se acepta como legítimo y lo normal que la institución tenga el derecho de decir con este periodista hablo y con este no. Y eso a mí me parece que es un atentado de baja intensidad, es cierto, no es un golpe de Estado, es un atentado de baja intensidad, pero muy eficiente a la democracia. Y eso a mí me da miedo. Yo concuerdo con casi todo lo que dice Alejandra. Quiero agregar una cosa que me parece extraordinariamente importante que cada uno en algún momento dado se lo plantee. ¿Qué puede hacer que alguien deje de usar toda su racionalidad, la evaluación de factores, para sacar conclusiones y solamente responda en un acto o solamente responda automáticamente? Todos probablemente vamos a decir cosas relativamente obvias. Si yo veo que hay tres cabros abusando con mi hijo o mi hija, entiéndeme, me importa una santa raja, sé que me voy preso, no me voy preso, pero le saco la cresta. Y dejo de pensar porque lo que veo y la reacción es inmediata. Ahora, ¿qué pasa cuando se empiezan a crear situaciones hechas por actos de delincuencia o por intención que apuntan en el mismo sentido a tratar de evitar que se racionalicen las cosas, que se estudien en términos serios, reflexivos, que se propongan caminos de solución y que más bien el resultado de lo que suceda sea una reflexión irracional? Que a uno le dé la sensación de que le da un poco más de sustento para aquello que perdió. ¿Y de qué se trata que es lo que se pierde? Lo que se pierde, en primer lugar, es la sensación de mediana o mínima seguridad. Cuando hay cosas que pasan, que empiezan a afectar la seguridad, créanme, porque esto está en montones de situaciones, una de las primeras cosas que es afectada es nuestra capacidad de evaluar las cosas racionalmente. ¿Por qué? Porque nos asustamos. Nos asustamos. El miedo paraliza la reflexión. El temor cuando, además, cuando hay temor inducido, o dicho de otra manera, cuando el temor beneficia a grupos, como en este caso la delincuencia, por ejemplo, que funciona sobre la base del temor. Cuando el temor beneficia a grupos. Muchas personas que pueden ser extraordinariamente inteligentes, amorosas incluso, en sus conversaciones cotidianas, empiezan a sentir la necesidad de tomar partido en esa lógica de temor, no temor. Y eso, y eso es lo más grave a mi modo de ver, obliga a no reflexionar. Obliga a, básicamente, tomar posición. Puede que no te guste con quién vas a estar, pero te da más seguridad estar cerca de esa persona que de otra. Y desde ese punto de vista, lo que está ocurriendo, y así entiendo los temores que habla Alejandra y también Darío, lo que está ocurriendo, sea en parte intencional o no, no lo puedo negar, ni lo puedo comprobar tampoco. Pero lo que sí está pasando es que está crecientemente generándose una condición donde a uno lo hacen optar desde el miedo. Y cuando a ti te hacen optar desde el miedo, lo primero que pierdes es tu capacidad de reflexionar. No hay tiempo para eso. ¿Son ellos o somos nosotros? Y esa situación es muy, muy penca, y así entiendo los temores que planteó la Alejandra respecto a eventualmente tener que hacer esto en la clandestinidad. Cuando las cosas pasan sobre la base de responder ante el temor, han ganado los malos, llamemos así, y te han puesto en una situación donde tenés que obligadamente ver las cosas blanco y negro. Te prohíbo que veas los grises. Cuando eso sucede, efectivamente, el que tiene más fuerza gana. Y uno se pliega. Y después de que se pliega, actúa un concepto comunicacional que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un concepto comunicacional que hace que uno tenga que explicarse por qué cree una cosa y hace lo contrario. Voy a poner ejemplos que ojalá no afecten a muchos de los que están acá. Hay montones de personas que pueden decir, sí, oye, ¿sabes qué? Yo me cuido mi salud, soy una persona que creo que hay que ser saludable, hay que hacer ejercicio y todo, pero fuma tres cajetillas de cigarro todos los días. Y cuando a él le preguntan, ¿cómo puede ser de que tú digas que hay que ser saludable, respetuoso con tu cuerpo? Y sin embargo, atentas contra tu cuerpo todo el tiempo, se produce una disonancia dentro de esa persona que la tiene que resolver para volver al equilibrio. Y la resolución en un 90% siempre va a justificar o ratificar la conducta. Mira, sí, yo me fumo un cigarrillo después de la comida nomás. Y yo fumo, pero tiro el humito, no lo aspiro. Todas las explicaciones que te puedan dar. Eso pasa también en el resto de las situaciones. Cuando tú has tomado la decisión de tomar un bando, te han obligado a tomar una situación bipolar. Y tú tomas una posición, el cuerpo entero, todo el universo, conspira para que tú justifiques lo que acabas de hacer. Y por eso es que lo hemos visto miles de veces en personas amorosas, serias, fantásticas, que una vez que cometen una estupidez, les dan unas pataletas que nunca jamás habías visto. O, para ponerlo en términos históricos, personas que justificaron, por ejemplo, un golpe de Estado y que después que saben las cosas que hicieron muchas personas atroces en ese golpe de Estado, como saben que lo justificaron, buscan los mecanismos para tratar de encontrar coherencia a lo que pasó. No son tanto. No existen los tales desaparecidos. Fue titular del diario La Segunda. Para intentar dar una explicación, lo que dice la Alejandra, empieza a justificar, sí, es cierto, los tipos hicieron una cosa, pero mira, el país creció económicamente y te canjean una cosa por otra. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que necesitamos vernos a nosotros mismos como coherentes y cuando nos sacan de la coherencia, somos lo más cercano posible a los animales y tomamos decisión por las cosas que nos den más seguridad y ojalá todo lo que estoy diciendo no sea algo que tengamos que comprobar otra vez. Alberto, ¿nos escucha? A lo Alberto, ¿te escuchamos? A lo Alberto, ¿te escuchamos? A lo Alberto, ¿te escuchamos? Yo lo escucho perfectamente. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, te escuchamos. Yo quiero dar una perspectiva que tiene que ver con este periodo histórico que en mi trabajo de investigación lo denomino un ciclo de crisis completo, digamos, que parte del 2011 y que todavía sigue en esas condiciones. Entendiendo que las crisis no son un momento, no son un instante, sino que son un proceso donde hay un interticio bastante grande entre dos momentos más definidos. La crisis, por definición, es un lugar bastante extraño, mórbido, pero es un interticio, es un lugar entre dos épocas. Y durante las crisis se definen las condiciones en las cuales van a poder forjarse las nuevas épocas. Ese es su rasgo fundamental. Y si miramos desde el 2011 hasta la fecha, hay un par de hitos en los cuales se producen más intensamente o menos intensamente un fenómeno que en sociología se conoce bajo ciertas definiciones como generalización de los valores. Lo voy a explicar de una manera mucho más gráfica. Imaginemos que algo está intensificándose, creciendo y hay un momento determinado en que está a su nivel de intensidad, de concentración que de pronto simplemente se derrama en todas las direcciones. Eso pasó el año 2011 con una modificación del sentido común fundamental que se produjo cuando, por vez primera, durante toda la postdictadura e indudablemente contando por supuesto la dictadura, se entiende por parte de la ciudadanía que es posible pensar en derechos sociales legítimamente, no como un favor de las élites, no como un favor otorgado por beneficios caritativos, sino que como un derecho. Esa convicción aparece, se instala y recorre la época, recorre la época generando muchísima expectativa de las posibilidades que eso implicaba. Esa generalización de los valores, ese derrame se va a ratificar después del 2016 con el movimiento NoMásFP y se va a ratificar el 2018 con el movimiento feminista y el 2019 va a tener su punto cúlmine en la aparición disruptiva ya y la razón para que sea disruptiva es porque no se hicieron las respuestas políticas adecuadas y por tanto al no haber respuestas sencillamente estalló en forma del estallido social que construyó entonces, y ese fue un gran derrame, un gran derrame de un conjunto de certezas. Y ese gran derrame ya no tenía forma de ser más intenso, más radical, no tenía forma de tener una versión más sutil. Era lo que era, era esa intensidad y esa intensidad requería una respuesta política a la crisis. Por las razones que sean, aquellos que pensamos que una transformación para Chile era una necesidad histórica, voy a decirlo incluyéndonos a todos, no necesariamente justo, desperdiciamos esa oportunidad. Y en esto la historia es bastante cruel porque hoy día lo que estamos viendo es un nuevo proceso de generalización de valores con un gigantesco derrame al sentido común de un conjunto de valores y visiones que lo que vienen a decirnos es, y no necesariamente va a ocurrir esto, ojo, pero vienen a decirnos ese nuevo derrame que la única certeza, la única importancia, el único valor importante es poder retomar la seguridad, es poder construir una sociedad donde los valores policiales triunfen sobre los valores políticos. El choque de nuestra época, desde el estallido hasta la fecha, ha sido un choque entre hacer más política o hacer más policía. entre intentar construir o simplemente castigar aquello que no responde al orden. Pues bien, en este instante, en este instante se ha producido un derrame gigante. Estos derrames provienen siempre de una etapa de acumulación que de pronto logra transformarse en algo que se expande. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. El estallido social produjo lo suyo, pero esta es una respuesta, una respuesta gigantesca a ese sentido común, donde un nuevo sentido común viene a impugnar el anterior esa nueva forma de visión del mundo parece estar muy fuerte, y parece estar muy fuerte sobre todo porque las capacidades defensivas del anterior discurso, la capacidad práctica, la capacidad política del anterior discurso, que forjó convención constitucional, que forjó gobierno, no ha sido una capacidad relevante y básicamente hoy día pena, literalmente pena, como el fantasma de valores pasados. Mi impresión es que lo que estamos viendo es un momento cuya definición no está clara todavía, pero que se encamina a una gran derrota, una gran derrota de los valores transformadores, de la esperanza histórica de un cambio social, de una derrota de la visión de los derechos sociales. Esta derrota no es operativa, creo que quede claro. La ciudadanía va a estar feliz de que hayan nuevos beneficios sociales, va a estar feliz de las 40 horas, va a estar feliz de muchas cosas, pero nuevamente podrían ser interpretadas como dádivas, como entregas, como gestos, como favores de las élites. Y puede entonces haberse malogrado esta interpretación de la realidad. Yo tengo la impresión de que cuando veo que aquellos que cometen faltas en un momento determinado, como las faltas que se cometieron contra la periodista Paulina Allende, cuando quienes cometen las faltas tienen el derecho a pedirle explicaciones, que tienen el derecho a sancionar de manera directa e indirecta a las personas que cuando cometieron un error menor, la verdad es que me parece que eso es una situación muy preocupante, muy preocupante porque independiente de que haya una condena por parte del gobierno o de algunos sectores, tibiamente, tibiamente, estamos hablando de cosas muy claras. Uno puede condenar algo, pero los hechos están allí, los hechos concretos están allí. Yo creo que una sociedad no puede permitirse el lujo de estar bajo las discusiones que estamos teniendo hoy día con el tono que estamos teniendo hoy día y con la tutela de instituciones que prestan servicios públicos. Creo que en ese sentido estamos en un momento muy difícil y yo realmente hay que esperar siempre por efectos sociológicos, pero como ciudadano no creo que tengamos derecho a esperar mucho y hay que ser capaces de estar atentos a la posibilidad de luchar por estos derechos básicos, por estos derechos a tener una opinión. Miren, yo creo que en algún momento, esta semana vivimos una gran cancelación, la cancelación de ciertas reflexiones. O sea, ahora se prohíbe un conjunto de interpretaciones sobre el pasado reciente que son interpretaciones que la misma ciudadanía tenía sobre su propia realidad hace dos, tres años. Y hoy día eso es impensable. A mí me parece que es jugar un juego profundamente falsario, una impostura. Y la verdad es que me preocupa también, no al punto que planteó la Ale, pero me preocupa, o quizás al mismo punto, pero no en el punto más político, sino que en el punto de que quizás las cosas que podamos pensar vayan a estar operando siempre en el doble pensar y tengamos que siempre estar jugando, un poco lo decía Fernando, con el tema de la disonancia cognitiva y tengamos que estar diciendo una cosa en circunstancia que estamos haciendo otra. Sí, se lo olvida Alberto que va a estar más rato presentando el libro, así que que se guarde. Yo creo que tiró la mitad de la tesis de la presentación del libro, que va a ser a partir de un cuarto para las ocho en este mismo escenario. Bueno, después le pone el replay nomás. Le pone el replay. Te ha apagado parece. Oye, el... No, allá, perfecto. Mira, el... Yo pensaba a propósito de los hechos de la semana pasada. Los menciono así genéricamente, hemos hecho una primera entrada. Entonces, distinguía yo al menos cuatro ámbitos. Uno podría, de hecho, incluso tomar una decisión. Hablemos de uno de los cuatro ámbitos que tiene que ver con la noticia. Carabineros, lo policial, propiamente. Las actuaciones, digamos, lo que pasó con Carabineros, pero las actuaciones. Nosotros no estamos para interpretar, digamos, el asesinato de cuál o tal persona. Estamos para interpretar lo que hacen las instituciones, las personas encargadas respecto a eso. Tienes una. Está el gobierno. El gobierno tuvo una semana con un triple giro mortal desde las primeras declaraciones del presidente Gabriel Boric viniendo a República Dominicana. ¿Se acuerdan? Donde dijo casi que iba a estar... De hecho, lo dio a entender. Que iba a participar de los operativos policiales. En fin. Después, reculando el gobierno respecto a... No, no, no. Parece que... No, igual hay que hacer alguna observación a la ley. Nadie reta mal. Dejaron offside a los diputados socialistas. Otro escándalo más. Y finalmente, con el asesinato del carabinero Palma, ya, entregando todo al tiro. Llegó Boric en la mañana a pedir... Quiero promulgar esto al tiro, rápido. Hasta el Partido Comunista tuvo que hacer una declaración. Dijo, mira, no vamos a ir al TC, que se suponía que iba a suceder. O sea, pum, pam, pum. ¿Ya? En una semana. Gobierno. Clase política, en general. Ahí podríamos hacer el análisis de los buitres. Ha habido muchos buitres esta semana. Muchos. Han ido perdiendo el pudor. Yo creo que eso en política se ha ido perdiendo el pudor. Las declaraciones, las cuñas de los asesores comunicacionales que le regalan algunos diputados y diputadas, pero de terror. ¿Ya? También podríamos analizarlo. Tercer factor. Cuarto factor. Bueno, la prensa. Y uno podría decir que un quinto podría ser la ciudadanía, en términos de cómo la gente va valorando, porque eso también es cierto. Es decir, las encuestas, ok, son medas manipuladas, sí, lo que tú quieras, pero probablemente parte de esta agenda, un poco lo que se señalaba, que es probablemente parte del desánimo que en algún nivel compartimos, muchos de quienes estamos compartiendo este podcast en este rato. Y la ciudadanía, porque además parece que aquí vamos a una deriva, en mi sensación, a una deriva autoritaria, a una deriva policiaca, como de un Estado policial mayoritario. Lo cual le da más una legitimidad democrática terrible. Porque como que a dictaduras uno se puede enfrentar, digamos. Como que eso se entiende más. A la deriva autoritaria de mayorías, es algo peludo, yo creo, de aceptar. Pero todo esto yo me quiero más hacer, agarrar a propósito de lo que Fernando, yo se lo dije por interno y se lo digo públicamente, que a mí me generó una cosa en la guatita, escucharlo en su minuto de confianza del domingo en la noche en Tolerancia Cero, referido al caso, y justamente al tema de la cancelación, de la periodista Paulina Allende Salazar. Lo digo porque uno puede decir, bueno, no tiene tribuna. Bueno, por eso mismo creo que la valentía se mide justamente en eso, en la capacidad de ese tipo de gestos cuando estás en tribuna más alta. Algunos a veces creen que quien está más arriba es más fácil. No, tiene otras complejidades y a veces son incluso en algún sentido mayores. Y ahí me quiero quedar solo con esa idea, pero por eso es bozo, ¿cuál podría ser el punto? Porque la prensa, a diferencia de los otros que señalo, carabineros, etcétera, de alguna manera la prensa es la opinión pública, es por lo tanto es como, somos nosotros puestos en una actividad, ¿cierto? Uno espera que la prensa hable por nosotros, haga las preguntas que cualquier ciudadano y ciudadana haría, por lo tanto establezca, tal como ha sido en momentos duros como la dictadura en Chile, un momento ético relevante. La prensa tiene un rol súper clave, más allá de su ejercicio profesional. Y en eso, si tú me das a elegir, me parece que lo más dantesco sucedió, no lo hizo ni el general de Carabinero, que debería ser dado de baja, no lo hizo ni el gobierno con su foltereta y su tremenda debilidad, que en algún nivel uno puede hasta empatizar, ni siquiera lo hicieron los buitres de la política, porque están en carrera presidencial, y está ahí, regalado al mejor postor. Y lo entiendo, lo de la prensa no lo entiendo. Lo que pasó el otro día, con una serie de, no sé sus nombres, me da lo mismo, hombres y mujeres, con el título de periodista, con un micrófono estirado, que aceptan con la mano estirada, nunca recogiéndola, que un general diga, solo voy a ser el punto de prensa, un funcionario público de alto rango diga, solo voy a ser el punto de prensa, mientras no esté, esta periodista, que tuvo un lapsus bien menor, bien tonto, y que nadie lo recoja, yo creo que ahí, hay algo que a mí sí, me da terror para lo que viene, para el futuro. Porque imagínense, termino con esto, imagínense solo, si hay ese gesto de que están parados, ahí, y entonces el general dice, mira, no vamos a dar el punto de prensa, hasta que la periodista, que trató de paco, no sé qué, se retire, y entonces ellos, llegaron, se eran vueltas a la cámara, lo que corresponde, bueno, no podemos estar, desgraciadamente, y bueno, así es como, obvio, hay que naturalizar ciertas cosas, hay que naturalizar, que nadie, menos un funcionario público, pero nadie, puede definir, ante quien da, o no da, un punto de prensa, un funcionario público no puede, en realidad un privado puede, un funcionario público no puede, de alto rango además, imagínense que eso hubiera pasado, o es más, decía yo a la Ale, fuera del micrófono, que de repente, le hubieran dicho así, el que tiene más buena onda con el general, le dice, no, no se puede, así que, del punto de prensa nomás, no diga, weah, ya, calladito, y él no lo hubiera hecho, y no se hubiera dado ese punto de prensa, y los medios hubieran tenido que reportar, no pudimos quedarnos al punto de prensa, ¿cachai? que en la noticia de la semana, hubiera tenido un pequeño giro, y hubiéramos estado hablando igual de todo, de la ley en raíz de Tamal, de todas las complejidades, de la deriva autoritaria, en fin, en fin, de todo lo que, de las distintas interpretaciones, yo estoy dando una, la mía, pero hubiera habido un pequeño giro en la historia, se hubiera abierto una pequeña bisagra, que uno a veces necesita, cuando los tiempos se vuelven oscuros, y no sucedió, y a mí me pasa, no lo enfoco en la prensa, como gremio, lo enfoco en lo que puede ir pasando, con distintos sectores, que tienen responsabilidades sociales, impuestas por la historia, por sus compromisos éticos, etc., y que se dejen de cumplir, porque en realidad, en este baile, es mejor no mancharse, porque puede salir, tu dirección, en un tweet, porque puede salir cancelado, porque puede perder la pega, porque te pueden amenazar de muerte, y eso, está duro. Mira, yo creo que primero, hay que poner las cosas, en una perspectiva, que permitan entender, porque, también uno se puede subir, por el chorro, y decir, bueno, todas las cancelaciones son malas, y yo creo que, hay cancelaciones, que tienen que ver, como con estados de ánimos sociales, que no aceptan ciertas cosas, por ejemplo, lo que está viviendo hoy día, el Dalai Lama, no es una cancelación, porque, viene de abajo, es una respuesta, ciudadana, global, a un acto, que se considera, aberrante, inaceptable, etcétera, y él tiene que dar explicaciones, eso es una cancelación, yo no podrá decir, que hay cancelaciones, pasas de chorro, que no se justifican, pero, en el fondo, la cancelación, es una respuesta, a veces racional, a veces irracional, pero de abajo, lo que hizo el general, no es una cancelación, es un abuso de poder, porque, él, le prohíbe, a los periodistas, los representantes, los medios de comunicación, ahí, recibir información pública, que no es de él, no es algo que le pasó a él, yendo al supermercado, no es de su propiedad, no es su derecho decir, doy o no doy la entrevista, él es un funcionario, pagado por el Estado, para informar sobre hechos X, y por lo tanto, no le corresponde juzgar, quien la recibe, esto está establecido, en los tribunales internacionales, bla, 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 hay sentencias, cosas juzgadas, en Chile también, no puede, ¿por qué no puede? No puede, porque, en un sistema democrático, se entiende que hay contrapesos de poderes, así como, hay señores que tienen el, ¿cómo se dice? Que tienen el poder de las armas, el monopolio, el monopolio, tienen el monopolio del uso de las armas, ese poder, viene, con el derecho ciudadano, de fiscalizar ese poder, y quien fiscaliza el poder, en una sociedad democrática, se entiende que es la prensa, y la prensa, la libertad de expresión, no solamente la prensa, porque los periodistas también somos intermediadores, del derecho ciudadano, que posee cada quien, de decir, lo que piensa, sin temor a las consecuencias, esa es la libertad de expresión, que yo pueda decir, lo que pienso, sin temor a represalias, ni consecuencias, y cuando uno, dice algo, y lo que dice, tiene represalias, y consecuencias, que no tienen que ver, si no he cometido un delito, por ejemplo, uno puede, en el ejercicio de la libertad de expresión, amenazar, es un delito, entonces ahí se acaba la libertad de expresión, cometió un delito, la persona va a ser juzgada, por un tribunal, que va a ver todas las partes, y va a decidir, si cometió o no cometió el delito, pero una expresión, que no es un delito, que es, cuando mucho, un desatino, no porque fue en un lugar inadecuado, que la periodista inmediatamente pidió disculpas, que no tenía ninguna razón de ser, de transformarse uno en un hecho político, porque es el general, el que toma, esa frase que a lo mejor escuchó la audiencia de ese canal, pero no el resto del mundo, él toma ese hecho, lo transforma en una condición, la condición, para que ustedes me escuchen a mí, es que esta persona se vaya, y eso es abuso de poder, a toda, en la mañana, en frente de todo, porque no lo hizo así para callado, abuso de poder ocurre en todos los días, y como, oye, no contraté a esa persona, porque me cae mal, pero si se llega a saber, tiene consecuencias, porque es abuso de poder, los funcionarios públicos, hay cosas que no pueden hacer, esa cosa, no la puede hacer, y la hizo, en descampado, y lo peor, que para mí, es fácil juzgar a los colegas que estaban ahí, pero esto ha pasado siempre en Chile, la cobertura de piño, cuántas veces, en el fútbol, por ejemplo, está súper normalizado, que el futbolista no quiere hablar con tal periodista, el medio cambia a ese periodista, y le pone a otro, eso pasa, hay una normalización lamentable, de esa situación, y el periodista está pensando en su pega también, el periodista va a decir, chuta, si me pongo a defender a la Paulina Allende, la van a echar a ella, me van a echar a mí, pero el medio de comunicación, inmediatamente saca un comunicado, y dice algo así como, la periodista, traspasó todos los límites, de nuestra línea editorial, y nosotros, amamos a Carabineros, siempre lo hemos respetado, y es la mejor institución, del mundo mundial, y vamos a echar a la periodista, porque traspasó, y amamos a Carabineros, un medio de comunicación, no puede amar a ninguna institución, no puede ofrecerle, la obsecuencia irrestricta, a todo tiempo y lugar, a nadie, porque su papel, como medio de comunicación, y en el ejercicio del periodismo en particular, es estar siempre en estado crítico, de todas las autoridades públicas, en todo tiempo y lugar, le guste la autoridad o no le guste, haya votado por ella, no haya votado, y cuanto más, respecto de las autoridades que tienen armas, porque tienen posibilidad de abusar, mucho más de su poder, que un concejal municipal, digámoslo, entonces, a mí, eso es lo que me preocupa, que los canales, un canal, que ocupa una señal, que el Estado le ha concedido, no le pertenece, no es un canal que viene, es un canal ocupando un bien público, que tiene una licencia para ocupar ese bien público, tiene la tupé de decir, a priori, que va a despedir a esta periodista por no amar a carabineros como lo ama el canal, porque no es que la periodista comete un error de información, no es que comete una falta de ética, no es que mintió, tuvo un lapsus que corrigió inmediatamente, y ese disciplinamiento de una periodista con la trayectoria de Paulina de Allende Salazar, es una mordaza para todos los demás, es que si esto le pasa a la Paulina de Allende Salazar, ¿qué le vamos a pedir al notero? ¿Qué le vamos a pedir al estudiante en práctica? Es el silenciamiento, y ese es un daño grave para el sistema democrático. Y una última cosita, el general dijo la periodista Paulina Allende, ¿con su qué? Porque la Paulina no se llama Paulina Allende, ella se llama Paulina de Allende, y siempre menciona su segundo apellido, porque seguramente es un peso muy fuerte llevar el apellido Allende, entonces ella se hizo su identidad periodística como Paulina de Allende Salazar, el general le dice Paulina Allende, que también tiene una carga simbólica, entonces la periodista Paulina Allende se me va, y el canal más encima aumenta, amplifica esto despidiéndola, y esa es una señal para que nadie, no solo no diga Paco, esto no es decir si decimos Paco, no decimos Paco, esto no nos critiquen, no nos critiquen, se acabó la fiesta, no hay más críticas a garabineros. Vamos a lanzar una candidatura parece, ¿sí o no? Igual. Yo quiero tocar una variable, por lo menos, por cierto que apoyo todo lo que planteó la Ale, lo dije mínimamente en lo que dura un minuto de tolerancia cero, pero quiero mencionar un par de variables que me parecen interesantes, que la historia nos está poniendo hoy día en la obligación de reflexionar en ese sentido. Yo le pregunto a veces a los alumnos míos en la Universidad Diego Portales, donde también está la Ale. Publicidad en cubierta. Yo le digo, ¿de qué se trata la serie The Walking Dead? Y todos me contestan al principio muy rápidamente casi lo mismo. Bueno, estos son un grupo de zombies, hay una epidemia de zombies en el mundo y los zombies empiezan a comerse los humanos y por lo tanto hay que defenderse de los zombies. ¿Ya? Le dije yo, ok. Y les digo, ¿alguno de ustedes vio la película esta Don't Look Up? ¿No miren para arriba? ¿Qué tal? Ok. ¿De qué se trata? Ah, se trata de un asteroide que viene a golpear a la Tierra en curso de colisión y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. Entonces, yo amorosamente, lo más amorosamente que pueda, les digo, perdón, pero yo no estoy pidiendo que, yo no estoy, no, yo no estoy pidiendo que me describan la película. Yo me estoy pidiendo, yo lo que estoy pidiendo es de qué se trata la película. Y las dos se tratan de exactamente lo mismo. Podría agregar otra serie, un número ilimitado de serie, The Leftovers, por ejemplo, si alguien lo vio alguna vez, que de repente, a pito de nada, en la ciudad o en el país, a pito de nada, mueren 25 millones de personas. Nadie sabe por qué. ¿De qué se trata la película? Ah, se trata de que se mueren 25 millones de personas. No, no quiero que me definan la película. ¿De qué se trata? Yo les voy a decir de qué se trata la película. Las tres, exactamente lo mismo. Enfrentado el ser humano a una amenaza brutal para responder a ello. ¿Sigue comportándose como ser humano? ¿Sigue comportándose de acuerdo a las reglas? ¿Sigue comportándose como una persona amorosa, cálida, amiga de los vencinos? ¿O se transforma ese ser humano y se transforma en un animal, en una bestia, en solamente protejo lo mío, no tengo por qué? O como en una escena extraordinaria para esta lógica de The Walking Dead, una de las parejas, de las personas en el departamento, vienen los zombies y amenazan a su hijo, se mete al departamento del lado, saca al cabro chico, el departamento del lado le dice, aquí tienen, este sí. Lo mismo el WCAP. Cuando tú sabes de que eventualmente vas a recibir un impacto y va a quedar la crema, ¿qué tanto tú optas por individualizarte al máximo? ¿Importo un bleu lo que le pasa al gallo al lado? Si es que yo tengo cabida para irme en un avión a otra parte y mi vecino no tiene, me importa un bleu, no le doy cabida, no le abro espacio, nada, me empiezo a transformar en términos de la humanidad en un desastre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos tensionados con miedo, muchas veces nos ponemos en el mismo lugar. Nos fuerzan a que dejemos de comportarnos como los seres amorosos que somos. Voy a contar una historia al respecto. Esta es una historia que plasmó el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Él habla de un escritor argentino que la dictadura argentina lo toma, mata a uno de sus hijos, lo tortura hasta la saciedad, lo mete en una cárcel por alrededor de 12 o 13 meses. Finalmente, después de una serie de campañas mundiales porque se libere al escritor, va un grupo de amigos del escritor, entre los cuales está Eduardo, a la puerta de la cárcel para que salga el escritor, que se me olvidó el nombre hoy día, para que salga el escritor con lo que queda de su familia y todos ahí. El tipo había sido torturado, había sido maltratado, todo lo que sea. Bueno, sale el escritor y sale cagado de la risa. Saltando, cagado de la risa, hecho pebre de cara, hecho pebre con una mano quebrada, con un bastón porque no se podía sostener de lo que le habían quebrado las piernas. Muerto de la risa, feliz y le dice a toda la gente que lo estaba esperando ahí, ¡ganamos! ¡ganamos! Y lo miran todos así y dicen, ¿qué está hablando este hueón? Está todavía la misma dictadura y están los mismos gallos, hay otros gallos presos, ¿qué es esto? ¡ganamos! ¡ganamos! Entonces se le acercan Eduardo y otros y le dicen, oye, cálmate, ¿qué ganamos? Mira cómo está y mira lo que te ha pasado, tus hijos se murieron, ¡ganamos! dice y lo mira y lo mira el escritor y mira a Eduardo y a los demás y dice, ¡ganamos! porque no nos convirtieron en ellos. Cuando cuando se amenaza cuando se amenaza a la gente la gente tiende a tomar distancia del otro que considera su adversario y no solamente a tomar distancia, a tratar de que esto se transforme en una cosa de o tú o yo. Y aquí viene una variable y con esto termino una variable que es individual de todos ustedes, cada uno y que no es como otras variables muy importantes y muy interesantes que son masivas. Las protestas, las manualizaciones, los partidos políticos, los partidos de fútbol, la hinchada, eso son cosas masivas, todos actuamos ahí pero hay un momento donde cada uno tiene que reflexionar personalmente tiene la obligación de reflexionar personalmente y cuando estos momentos vienen donde las cosas se ponen en blanco y negro la reflexión es la del escritor. ¿Me convierto en ellos o no me convierto en ellos? Cuídense de esa respuesta.